Es muy emocionante por la cantidad de gente que vino y competí de una forma más linda para mí. ¿De dónde sos? De Jujuy. Sabiendo que esto es importante por el deporte, por todo lo que venís manifestando, ¿qué se siente tener esta importante medalla hoy colgada? Es muy grande y muy feliz también porque esta carrera es una de las más importantes y salir uno de los tres primeros es muy lindo porque se siente uno mejor que todo. Muy bueno, muy contento de haber participado en esto, no solamente en pensar en ganar, sino en darle más fuerza a lo que es el deporte, que es bueno para la salud. Por lo de correr uno se entiende que se viene a transpirar, pero es difícil competir, ya sean los 5, los 21 o solo simplemente el hecho de venir y participar. No, solo el hecho de participar porque la emoción es que muchas veces gana. ¿De dónde sos? De acá de Salta. Muy bueno, muy bueno. Muchísimas gracias por darle esto al pueblo salteño.